El significado de la minería El objetivo principal es medir la salinidad de los océanos del espacio Y como eso tiene que ver con el cambio climático Es una misión que va a tener trascendencia internacional Estamos a una semana del lanzamiento del satélite SACD Que es el satélite más complejo que ha hecho la empresa Es el cuarto Y además tiene la característica que ha sido una misión conjunta Con la NASA de Estados Unidos También participan otras agencias espaciales No es un satélite de comunicación Es un satélite que mira la Tierra Y que toma información Por ejemplo, la salina de los océanos Es la parte más importante O también la humedad del suelo O también mide desertificación O distintos tipos de mediciones Sobre propiedades de la superficie de la Tierra Que hacen a un proceso económico A un proceso de cambio climático A un proceso que tenga que ver con el medio ambiente Básicamente, el diseño y fabricación de un satélite Los primeros cuatro años los dedicamos al diseño Al diseño de la plataforma satelital Al diseño de la misión Apunta a cuidar la Tierra En general, la parte de la misión fundamental Que es el acuario Porque tiene que ver con entender mejor el cambio climático Que es uno de los mayores problemas Desde el punto de vista medioambiental Que enfrenta la humanidad en las próximas décadas Aprobada el diseño del satélite Iniciamos la etapa de fabricación La fabricación se llevó a cabo Para la plataforma satelital Íntegramente en instalaciones de INVAP Fabricamos tanto la parte estructural Mecánica, el control térmico Toda la biónica Es decir, toda la electrónica Que está a bordo del satélite Fue diseñada y construida aquí Específicamente en este edificio Y además tiene información Que es útil para la Argentina Que tiene que ver con propiedades Digamos, por ejemplo Detección por ahí temprana De inundaciones Pidiendo la humedad de los suelos O probabilidad de que haya más Posibilidad de que haya una desertificación Que avance La velocidad de avance En fin, una serie Vientos de la tierra Que también hacen al tema climático Hay toda una serie de observaciones Tiene cámaras de alta sensibilidad Para medir la luminosidad De ciudades Cosas que no se pueden Digamos, de otra manera No se podrían detectar En fin, la temperatura de la tierra También que tiene que ver Con probabilidad de sequías O de probables incendios Entonces, midiendo Claro, que para esta zona De la Patagonia Es muy importante Para la zona boscosa Así que tiene una serie De aplicaciones Tanto internacional La misión fundamental Como para la Argentina En particular A través de los instrumentos Que ha programado La Comisión Nacional De Actividades Espaciales El ensamblado Y pruebas A nivel del subsistema Requirió prácticamente Dos años de trabajo Y luego Con todas esas partes Digamos Listas Para iniciar El ensamblado final Trasladamos Todo ese equipamiento Aquí El cuarto limpio Que estamos viendo A mi espalda Y ahí inició El ensamblado Primero de la parte mecánica Para poder recibir Cada una De las unidades De electrónica El sistema de propulsión Hasta completar Luego de un año De montaje Y ensamblado De integración eléctrica La plataforma satelital En el caso particular De esta misión El SACD Tiene un instrumento principal Que es el acuario Se llama Que es el que le da el nombre Un poco a la misión Pero además Tiene siete instrumentos más De los cuales Cinco son argentinos Diseñados Fundamentalmente O por la CONAE O por instituciones Del sistema científico Tecnológico argentino El instrumento Aquarius Va a permitir Medir la salinidad De la superficie De los océanos Por primera vez Desde el espacio Dando la posibilidad De obtener El valor de salinidad En todos los océanos De la tierra Una vez Por semana Es decir En una semana El satélite Va a ser capaz De barrer Y obtener La información De salinidad De todos los océanos Del planeta Cuatro mediciones Semanales Permitirán proveer El mapa mensual De salinidad Que es el producto Más importante Para el instrumento Aquarius Eso es la primera vez Que se va a lograr Desde el espacio Y el objetivo Principal De esa medición Es contribuir Al conjunto De parámetros De la tierra Que se miden Desde el espacio Para mejorar La comprensión Del clima Del planeta Y poder contar Con más información Para entender Justamente Los procesos Más importantes Que intervienen En la circulación De los océanos Vuela a 25.000 30.000 kilómetros Por hora Todo eso Tiene que estar Apuntando al lugar Donde uno quiere De la tierra O sea que tiene que tener Un sistema De posicionamiento De aptitud Se llama Muy delicado Y todo eso Consume La potencia Si el satélite Son un poquito Más de mil watts O sea lo que consume Una plancha A bordo del satélite Hay un radiómetro De microondas Que fue desarrollado En el país Por la Comisión Nacional de Piedades Espaciales Que va a permitir Medir precipitaciones Y vientos En superficie Existe el instrumento Provisto por la Agencia Espacial Italiana Que es Que va a permitir Relevar parámetros De la atmósfera El perfil De los parámetros En la altura De la atmósfera El instrumento Francés Por ejemplo Permite medir La radiación Que el satélite Ve Durante Su movimiento Alrededor de la órbita La cámara La cámara de alta sensibilidad Que específicamente Es una cámara Que permite Obtener fotos Pero de noche Va a permitir Identificar Fenómenos Como Tormentas Boreales Iluminación De ciudades Fiscalización De la pesca Un instrumento Muy interesante Es una cámara Infrarroja La cámara La cámara infrarroja Permite Desde el espacio Detectar puntos calientes Es decir Que tiene una aplicación Directamente relacionada Con la posibilidad De previsión De riesgo De incendio Esto marca Un hito importante Porque es el Digamos El paso Que faltaba Para entrar A competir Internacionalmente En el área espacial De la misma manera Que lo hemos hecho En el área nuclear Y hoy INVAP Tiene un nombre Internacional En el área nuclear Después de más de 20 años De proyectos internacionales En INVAP Tenemos El privilegio Diría yo De contar Con todas las especialidades Que se requieren Para el diseño Y la fabricación De un satélite Tenemos gente De todas las áreas De alguna manera Marca El nivel Competitivo De la tecnología Argentina Al tener Que la agencia Espacial número uno Del mundo Que es la NASA Confía Un instrumento Que vale 150 o 200 millones De dólares Que va a volar En un satélite Íntegramente diseñado Y construido En la Argentina En particular Acá en nuestras instalaciones Acá en Bariloche Nuestro laboratorio En Bariloche El nivel De todas las especialidades En la Argentina De todas las especialidades En la Argentina En la Argentina De todas las especialidades Gracias por ver el video.